Hola entusiasta del aeromodelismo, hoy te traemos un vídeo muy especial sobre las mejoras que le hice a mi querido Super Decathlon. Este es un aeromodelo del gran avión ultraliviano deportivo acrobático Super Decathlon. Este aeromodelo está construido en madera de balsa monocoteado y originalmente venía con un motor a combustión. Ahora verán las impresionantes mejoras que le he hecho. Desde la conversión a motor eléctrico, mejora del tren de aterrizaje, puerta, le puse un piloto, el elevador, también le puse flaperones configurados con esta super radio nueva, la FR Sky X20. Una radio espectacular, maravillosa, totalmente recomendada, programable, multimodelo, es alucinante. Incluso puedes poner la foto de tu propio modelo aquí. Ahí está el modelo, lo pueden ver. Así que quédate en este vídeo porque te voy a mostrar cómo lo hice, cómo lo hice estas mejoras y por supuesto también cómo volaba en el Club de Campo de las Vizcachas junto al equipo de Meda Control. Acompáñame en este viaje de transformación y descubre cómo he llevado este avión a nuevos horizontes. Empezamos con la conversión. Un cambio de motor Globe a eléctrico no sólo mejora el mantenimiento, sino que también es más limpio, confiable y amigable con el medio ambiente. Primero elegir un motor eléctrico, tecnología brushless por supuesto. Elegimos el motor Eco 2826C de 850 revoluciones por minuto por volt. Soy un experto y por eso elegí el motor bien a la primera. No, la verdad es que el primer motor que elegí se me quemó. Realicé los ajustes necesarios en la estructura del avión para el montaje del motor. Elegir un ESC correctamente es crucial. En este caso utilicé uno que ya tenía y que era de otro avión que se estrelló. Le instalé un controlador de velocidad electrónico el HK de 60 amperes para baterías lipo de 6 a 7 celdas. Gracias a Mirax Hobbies tengo estas baterías lipo Eco de 14.8V, 4000mAh de DualSky, las que alimentarán el motor. El tren de aterrizaje no se quedó atrás. Lo reforcé para resistir mejor los aterrizajes más desafiantes. Y cambiamos las ruedas por unas Dubro más grandes y gorditas para mejorar la amortiguación. Instalé nuevos servos electrónicos más pequeños pero fuertes. He unificado los dos elevadores con una barra de acero que los une. Así necesitan usar sólo un servo, lo que baja el peso total de la aeronave. También he creado una puerta realista del lado izquierdo para acceder a la batería. Y así no tenés que desmontar las alas para poder cambiar la batería. Una de las mejoras más emocionantes es la incorporación de la radio Control FR Sky X20. Esta moderna radio no sólo ofrece un control más preciso y una serie de características avanzadas, sino que también mejora significativamente la experiencia de pilotaje. El receptor será alimentado por un pack de pilas Nickel Metal de 6V. Con el motor eléctrico, un tren de atravesaje robusto y esta radio FR Sky X20, nuestro avión Super Decathlon está listo para el cielo. Vamos a poner a prueba todas esas mejoras para ver la selección. Prepárate para ver cómo este avión surca al cielo y sin contaminar. Sí, aquí estamos con el avión, con el Super Decathlon. Vamos a usar una super cámara de DJI. Esta es la DJI Action 2. Esta cámara la pueden encontrar en Drone Store. Gracias amigos de Drone Store por esta camarita. Y ahí quedó más estable. Pero la cámara sí me está produciendo peso en la cola. Así que tengo un comportamiento de cabeceo bien molesto. Voy a proceder el aterrizaje ahora entonces. Creo que vengo muy alto. Sí, vengo muy alto todavía. Vamos a tener que dar otra vueltecita. Tengo mucho, mucho cabeceo hacia arriba. Vamos a tener que darle trim de cabeza hacia abajo. Eso es aterrizaje como el Loli. Bueno, voló bastante bien, pero no. Estaba con un problema de alerones, se estaba cargando a la izquierda. Así que tuve que trimar en vuelo. Estaba tirando la nariz hacia arriba. Increíble, pero esta pequeña cámara hizo una diferencia en la distribución de peso. Y me tiraba la cola hacia abajo y la nariz hacia arriba. Así que también tuve que trimar en vuelo para corregir eso. Vamos a sacar la cámara y vamos a probar de nuevo. Y ya está. Muchas gracias. El chino de una pequeña cámara se puede que tenamos allá. Toma en traje hacia abajo. Toma en un mátil. Toma en un sitio, ¿está bien? Toma en traje. Toma en traje. Toma en un sitio y se está jugando y vas a tomar las paredes. Toma en traje se en contraje. Toma en traje. Toma en traje. ¡compa! 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 Amigos, voy a intentar una acrobacia Este es un super-ecathlon y en teoría puede ser cosa acrobática así que vamos a intentar una acrobacia ahora, ahí va, un loop ¿que tal el loop? ¡uh! ¡bueno! Voy a intentar otra acrobacia ¡Manu! ¡uh! ¡celudísimo! ¡celudísimo hacer un roll con este avión! Voy a hacer un loop, voy a hacer un loop ¡Voy aterrizando! ¡Eso aterrizaje no estuvo tan bien! pero fue bonito, fue bonito ¡buena que se pasó bien! ¡está bueno! ¡excelente! ¡funciona! Hemos llegado al final del vídeo de las mejoras del super-ecathlon RCE espero te haya divertido y este vídeo te haya inspirado y te haya ofrecido información útil para poder completar también tus proyectos de aeromodelismo y si llegaste hasta esta parte del vídeo es porque el vídeo te ha gustado mucho y estoy muy contento por eso o porque eres mi mamá o mi papá gracias padres por apoyarme con este vídeo suscríbanse comenten si han tenido experiencias similares si conocen algo de avión, de aeromodelismo y les gusta leo todos los comentarios así que póngalos ahí por favor únete al canal y dale al botón gracias que eso me ayuda, nos ayuda un montón a poder hacer más vídeos como este y compartirlos contigo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!